Hola, muy buenas noches. En ese jueves treinta de junio del veinte, veintidós, año pandémico, tres, semana veintiséis de Online Virtual Education. Soy Emanuel y feliz de recibirte en ese espacio, tu espacio, doctora, doctor, feliz de estar contigo presente para pues tener juntos una nueva sesión, un nuevo tema, y una nueva ponente viene por segunda ocasión con nosotros, la doctora Dinora de Gere Chávez, que presento en un momento más, esperemos que te cuides donde estés, en un congreso europeo, en un descanso, en tu cierre de mes, en tu consultorio, en tu casa, o en tu coche, te mandamos un saludo a cuidarnos, seguir cuidándonos, que la pandemia nos ha mermado, la consulta, el staff, y también a nosotros mismos en el caso que estuviésemos contaminados. Así que un abrazo caluroso en Online Virtual Education a nombre de Ubernia, nuestros distribuidores autorizados, felices de terminar casi la semana, el mes, y sobre todo el primer semestre de ese gran año veinte, veintidós. Vuelve a la vida, pero con cuidado necesario. Está con nosotros, como lo decía, desde la bella Mérida, la doctora Dinora, decir, Chávez, Dino, le decimos, este, queridísima, dermatóloga, dermatopediatra, certificada por el Consejo Mexicano, y sobre todo, tiene una subespecialidad del infantil, Federico Gómez, saludamos a todo el servicio, a las presidentes, que varias están conectadas, este, ha trabajado en su certificación desde que es dermatóloga también, y miembra de la Academia Mexicana, en varias clínicas, está ahorita trabajando desde Mérida en su proyecto personal, nos da muchísimo gusto que desde el Faro del Mayaba y la bella Mérida esté conectada con nosotros para un tema para ti, doctora, doctor, que no deja de gustarte, porque también los peques, como se dicen, son importantes y sabemos que los necesitamos desde chiquitos, educados en la fotoprotección, y no solamente, sino en sus enfermedades que podrían, en falta de prevención o curación a edad temprana, desencadenarse en, este, pues, patologías mucho más recurrentes o mucho más agudas en su edad adolescente o adultos, así que agradecemos muchísimo la doctora Chávez de estar con nosotros en ese tema de cuidados de la piel del bebé, o cómo atender esos peques maravillosos, siendo mamá también la doctora Dinoran, este, quién más que una dermopediatra, mamá, para hablarnos de ese tema, saludamos al doctor Alejandro García, a varios de sus colegas también, dermopediatras, expertos en dermatitis atópica y en otros temas, gracias por estar con nosotros, Dinora, bienvenida a ese programa, tu programa siempre al tiro con tu ciencia, con tu estilo, y sobre todo con tu altísima experiencia y preparación académica y clínica, bienvenida, Dinora. Muchas gracias, Emanuel, muchas gracias por la invitación a todos, y esperemos que esta plática sea a su agrado y le sirva en la práctica diaria. Sin duda, felices de estar contigo, así que sin más esperar, arranquemos esa plática del día de hoy. Perfecto, vamos a compartir la pantalla, listo. Perfecto. Sí, bien. Muy bien, pues iniciamos. Pues mucho gusto, gracias por la presentación de Emanuel, y el día de hoy yo voy a hablarles sobre el cuidado de la piel del recién nacido. Todo esto lo que les voy a mencionar muchas veces son el día a día y es las preguntas precisamente que nos va a hacer la mamá o el papá, y fíjense que en cosas tan simples muchas veces hay muy, hay controversia, ¿no? Incluso en la recomendación tanto de un pediatra como otro pediatra, y nosotros como dermapedia, pues vamos a hacer ese parámetro. Me gusta este y es, la verdad, pues que unas guías un poco más actualizadas, pero tenemos esta que es muy completa del Pediatric Dermatology en el 2016, que me gusta porque se reúnen varios dermatólogos, dermatólogos pediatras, precisamente para hacer estas recomendaciones, ¿no? Basadas en evidencia. Y vamos a empezar que con, que la piel del neonato, pues sabemos que es más suave, es más blanda y tiene alto riesgo de toxicidad, precisamente porque ese estrato córneo no está bien desarrollado, y sabemos que la superficie corporal, si le vamos a poner una crema en la cabeza, literal, estamos hablando a la mitad de su cuerpo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con todo lo que le vamos a aplicar al bebé, porque va a absorberse más, y la superficie corporal que tiene, ¿no? Aunado a esto, hay alteraciones en la regulación térmica, sus glándulas todavía no están bien desarrolladas y su sistema tampoco está desarrollado. Tienen menor capacidad de retener agua, por lo cual los bebés se pueden deshidratar muy rápido, y algo importante que nosotros siempre tenemos que reforzar como dermatólogos es la función de barrera, ¿no? ¿Por qué? Porque está todavía disminuida esta función. Y una vez que el bebé nace, sabemos que este momento es muy estresante porque el bebé está en un ambiente cálido, líquido, estéril, caliente, y de manera súbita pasa este ambiente frío de adaptación, cambios en el pH de la piel, que esto es responsable de que los bebés van a tener muchas alteraciones en el primer año de vida. De primera instancia, siempre decir queremos la piel de bebé, no de recién nacido, porque la mayoría de los recién nacidos, hasta un 90% de ellos van a tener alteraciones en este primer mes. Entonces, una vez que el bebé nace, es muy importante y actualmente está muy en boga esto de la hora dorada, ¿no? ¿Qué beneficios va a tener ese momento de que el bebé nazca, lo limpian e inmediatamente pasarlo a la mamá? Esto nos ayuda a la regulación de la temperatura corporal, el olor y el reconocimiento de la mamá, esta sensación de protección y aunado, que también se ha hablado mucho de esto, estimula la primera nutrición, se va a pegar al seno materno y va a estimular a que pueda tener una lactancia materna exitosa. También vamos a ayudar a mantener la glucemia, inicia la succión, la dentuclosión y ese encuentro con todos los estímulos que va a ver el bebé que va a estar muy estresado, pues los va a disminuir a estar en contacto con su mamá, ¿no? Y ayudarlo a la adaptación de la vida extrauterina. Ahora, si se acuerdan, antes el bebé nacía en muchos hospitales, se lo llevaban, lo ponían guapo, lo bañaban, perfumaban y llevaban su mamá con los papás. Ahora sabemos precisamente que esa vermix casiosa, esta es una capa de protección entre el espacio líquido entreterino que evita la maduración progresiva de la piel y evita también la maceración, aparte tiene efecto antibacteriano y lo más importante, va a facilitar el pH de ese paso alcalino a nuestro pH ácido para fomentar y el manto ácido, ¿no? Entonces, la recomendación es, una vez que nace el bebé, retirar el exceso si hay sangre o algo, otros líquidos o otras sustancias, no sé, meconio, retirar todo el exceso, quitar el exceso de meconio e inmediatamente pasarlo a la mamá para el contacto con piel y tener esa hora dorada tan importante y ese vermix nos va a ayudar precisamente a esta adaptación en estos primeros momentos de la vida. Ahora pasamos a otro punto bien importante, el primer baño, que ustedes dirán, ay, qué sencillo es el primer baño, no saben qué controversial es el primer año y ha sido muy controversial desde 2008 para acá, porque idealmente sí se ha visto retrasarlo las primeras 24 horas o ya cuando la temperatura del bebé se haya regulado. Siempre los recomendamos en dermatología esos bañitos que sean cortitos, 5 o 10 minutitos y que el agua esté entre 37, 37, 5. Mantener un cuarto entre 21 y 24 grados y ahora un punto muy importante que ha sido motivos de controversia es la inmersión. Si ustedes saben, las guías para padres de la Academia Americana de Pediatría siguen recomendando que el baño no sea por inmersión, o sea, sumergirlos hasta que el cordón umbilical se haya caído. ¿Por qué? Porque esto los retrasa, mayor riesgo de infecciones, pero desde el 2008 han existido muchas guías ya con evidencia que al más que sugerirlo incluso a favor y que han visto hasta mejoras el sumergir a los bebés precisamente porque mejora el sueño, ayuda a fortalecer la relación con los papás, es un estímulo táctil porque como saben nosotros siempre recomendamos que el baño sea con las manos y el estar tocando, que los papás estén tocando al bebé, desde ahí lo están estimulando, hacen una limpieza adecuada, también la temperatura y va a favorecer el baño, la relación con los papás y que duerma mejor el bebé. No han visto como alguna alteración o que sí tarde más en la caída del cordón umbilical. Entonces actualmente, aunque siguen esas recomendaciones, ya se ha visto evidencia que no, pero sí va a pasar y bueno, a mí me sigue pasando la consulta que incluso papás que han tenido a sus bebés en Estados Unidos dicen, oye, pero a mí me siguen recomendando que no se puede bañar el bebé hasta que caiga el cordón umbilical, lo van a ver que todavía sigue siendo muy controversial, pero la verdad que yo siempre les doy las dos opciones y hasta ahorita no hay evidencia de que se retrase la caída del cordón. Entonces, en general, ese baño, sí recomendamos utilizar un jabón cindet y ahorita vamos a pasar ese punto, que sea con las manos, que la bañera se asegura siempre viendo al bebé en todo momento, que la hora del baño, pues sí sea la tarde noche, para esto facilitar la relajación y el sueño del bebé. Una vez que sale, secarlo sin fricción, de preferencia una toallita de algodón y a toquecitos, y recuerden también el lavado de la ropa, que sea de preferencia jabón líquido o jabón de barra, no tantos perfumes, sino poner suavizantes en la ropa. La toalla que sea suave y definitivamente no están justificados los baños con prisas, donde el factor contacto, interacción, descubrimiento, estimulación táctil, se pierde. En cuanto a los jabones, recordemos que los jabones o los limpiadores líquidos a base como tal de jabón, van a eliminar el factor de hidratación natural y los lípidos de la piel. Entonces, esta piel sensible que todavía no se está desarrollando, que la función de barrera está alterada, que la capa cornía es muy delgada, sí recomendamos en los primeros, mínimo el primer mes o los primeros meses, que sea un jabón a base sin, ¿no? Un pH neutro, suaves, donde se van a evitar los tensoactivos fuertes. Y si se preguntan, ¿qué es un jabón? Pues el jabón es un limpiador que contiene tensoactivos como tal. Existen varios tensoactivos que tienen propiedades diferentes e incluso pueden causar irritación. Unos de los más utilizados son los aniónicos y estos son productos de limpieza que tienen buena estabilidad a cualquier pH. Los sulfatos como tal son parte de esta familia, por eso les digo que son muy utilizados, son muy buenos limpiadores, producen una espuma abundante, es estable, pero en ocasiones puede existir estos tensoactivos muy fuertes y estos tensoactivos aniónicos pueden irritar, ¿no? Ahí existen otros como los cationicos que aquí no tienen espuma e incluso a veces como que sientes como la humectación y no los puedes quitar bien y actúan muchas veces como emolientes en geles de ducha. Otros, los no iónicos, que son los más suaves para los tejidos humanos y van a tener la capacidad de que no van a tener tantas espumas y finalmente los anfotéricos que sí reducen la irritación de los aniónicos y cambian sus propiedades sensoriales de la espuma, ¿no? Aquí como ya lo había mencionado, los sulfatos son tensoactivos aniónicos que excelentes para limpieza, pero quizás en los bebés hay que tener cuidado porque en particular el laurilsulfato de sodio que lo pueden contener algunos, algunos limpiadores o algunos jabones, pues sí pueden ser muy irritantes y habrá bebés que los toleren bien, pero habrá otros que no. Entonces en esta primera etapa, la verdad que nosotros siempre recomendamos que sean que sean muy suaves o precisamente como se llaman limpiadores sin jabón o detergente sintético, ¿no? ¿Por qué? Porque estos van a estar formulados con pH fisiológico de la piel, 5, 5.5 en comparativo de los limpiadores con jabón, que muchas veces tienen un pH mayor a 8, ¿no? Tienen, estos también los limpiadores con jabón tienen fuerte efecto de espuma, generan mucha espuma y tienen la capacidad de remover la suciedad. Mientras que los sindes son mejor tolerados y son adecuados para pieles intolerantes y atópicas y también en esta primera etapa de los bebés siempre los recomendamos. Obviamente para esta ponencia el ejemplo que vamos a poner es topializ. Cada una de las líneas tendrá su jabón sinde, su crema específica, sin irritantes y con diferentes aceites emolientes, pero en este caso sí, por ejemplo, quiero mostrar que topializ tiene diferentes tensoactivos, incluyendo los aniónicos, pero los aniónicos son muy suaves para que sí brinde como excelente limpieza, pero también hidratación. Entonces aquí como vemos existen tres tensoactivos suaves de alta tolerancia y nos van a ayudar a disminuir la irritación, reconstituir la barrera cutánea, evita que la piel se seque. Aunado a esto, la fragancia también es sin alergenos, es muy suave así que no tiene mal olor, pero en general todas las líneas tienen sus jabones sinde, se pueden buscar como tal y obviamente para fines de esta plática puse el ejemplo de topializ. En cuanto al cuidado del cordón umbilical, también es un tema y yo creo que los que vemos niños nos enfrentamos a que le ponen al cordón umbilical de todo incluso por recomendación, alcohol, violeta agenciana, merteolate y la recomendación universal actualmente y más en países este como donde no existen altas tasas de onfalitis como tal, es la limpieza en seco. ¿Qué quiere decir? Lavado con agua y jabón, secar bien la zona y nada más, ¿no? Siempre darle medidas de alarma a los papás y está rojo, o sea, hay secreción o si en una situación en particular el bebé nació eh fuera del hospital o sin condiciones de higiene adecuadas ahí en esos casos en particulares utilizar clorexidin al cuatro por ciento que hasta el momento es lo que más se aconseja, ¿no? No aplicar nada. Y es recordar que que el cordón se espera que se va a caer entre la semana eh uno y dos, idealmente en la primera semana. Continuamos con la hidratación de la piel, que es súper importante también en esta primera etapa, que es importante para restaurar la función de barrera de la piel, vamos a favorecer la síntesis de lípidos epidérmicos, aplicando amolientes, restaurando la amistasis de la piel y generando menor irritación. Entonces, solo en casos particulares en los que veamos comedones, acné neonatal, bueno, que no queremos generar una oclusión, pero sí se ha visto que niños con alguna alteración en la barrera cutánea, entre más crema o emolientes utilicemos en las primeras etapas de vida, incluso podemos disminuir la severidad de una dermatitis atópica, ¿no? Existen algunas publicaciones en donde se menciona como prevenir o profilaxis, siempre sugerir la hidratación y vamos a ayudar con la severidad y restablecer esa barrera en las primeras etapas de vida. Entonces, que los emolientes adecuadamente formulados van a mejorar la función de barrera y existen también diferentes presentaciones, concentración, incluso algunos un poco más pastosos, los baume, como sabemos, un poco más líquidos, quizás no tan oclusivos, la presentación igual topiolís, que es ideal para pieles sensibles, pieles atópicas, no tienen silicona, si tienen una textura cremosa, fresca, ligera, no pegajosa y aquí vemos que tienen diferentes aceites, niacinamida, que nos ayudan a restablecer la barrera cutánea. De igual forma, cada línea dermatológica tiene sus cremas específicas para dermatitis atópica, atópica, ¿no? Continuamos con los cuidados del pañal. Y aquí vamos a sugerir siempre que sea una limpieza suave, no ser, no, no, muchas veces utilizamos alguna crema de barrera y los papás intentan retirarla en cada cambio y esto genera más irritación, entonces siempre limpieza suave. Otro punto muy importante es el cambio frecuente de pañal. Pasa que el día a día vemos que cambian y cambian los pañales, buscando uno que no sea alérgico y la verdad que la probabilidad de una alergia es menor. Aquí el punto más importante es el cambio frecuente del pañal. No hacer tanta fricción y las toallas húmedas, si el pequeño tiene la barrera o la piel íntegra, muchas veces va a tolerar cualquier toallita húmeda, pero si ya hay una irritación, evitemos que se sigue irritando y recomendar, mientras esté irritada la piel, algodón con agua, ¿no? E incluso en las primeras etapas que esa piel está muy sensible, tratar de usar las toallitas más nobles, sin perfumes, sin irritantes, como tal, que no huelan tanto, son las idealas o la verdad que nosotros como dermatólogos pediatras somos felices utilizando algodón con agua. Y recomendar más en esas pieles que se irritan o que son atópicos o que constantemente tienen rosaduras, pasta láser, en cada cambio de pañal. Evitar polvos, como tal, o remedios caseros, sabemos que los polvos pueden generar la formación de granulomas, entonces también tienden a utilizar maicena, talco, no lo recomendamos. Y siempre, si no hay mejoría de dos a tres días, en donde hay cambio frecuente de pañal, o dejen un rato sin pañal, no ocupan toallitas húmedas, evitar estar pone y pone cremas, que eso es un clásico, llegan a la consulta con ochenta mil cremas, que lo único que generan más riesgo de dermatitis de contacto. Si no hay mejoría, acudir a una valoración, siempre se les dice, porque puede haber una complicación, ya sea tanto por un honguito, cándida, cándida, o bacteriana, ¿no? Entonces, es una de las recomendaciones. Las toallitas que más nos gustan, precisamente porque no tienen tantos perfumes, ¿no? En cuanto al protector solar, siempre se recomienda en niños empezar a partir de los seis meses, y de preferencia, de los seis meses a los dos años, que sean minerales, pantallas minerales. Pasando los dos años, pues, bien, conocemos que las líneas dermatológicas son muy amplias, ¿no? Y siempre fomentar, precisamente, utilizar ropa protectora adecuada, lentes, sombreros, siempre estar a la sombra, evitar los momentos de sol, en los recién nacidos, siempre nos preguntan, doctora, los asoleamos, actualmente ya lo sabemos, evitar la exposición directa al sol, porque podemos generar quemaduras, este, en los pequeños, su piel todavía no está desarrollada. Algunas recomendaciones de protectores solares, y este es un punto importante, ¿por qué? Porque en esta primera etapa de la vida, podemos encontrar algunas alteraciones en la piel que van a ser transitorias, y van a ser normales, y es importante siempre conocerlas para poder darle esa tranquilidad a los papás, ¿no? La clásica descamación del recién nacido, que es habitual en los primeros días de vida, que puede durar de diez a quince días, y termina en pies y más. Los quistes de milia, ¿no? Que son pequeñas pápulas milimétricas blancas, como podemos ver en la imagen, que aparecen más en la cara y desaparecen de forma espontánea en algunas semanas, y es, como sabemos, un quistes epidérmicos derivados del folículo pilosebáceo, solamente si persisten, van en aumento, o se asocian con alguna otra situación, alteraciones del sistema nervioso central, músculo, esqueléticas, convulsión, epilepsia, pues sí, valorar algún tipo de genodermatosis, ¿no? Otro, un clásico, que son las parlas de Epstein, y es esto que es frecuente en el recién nacido prematuro o de bajo peso, y son quistecitos blanco-amarillentos que están en el refé medio del paladar, y estos van a desaparecer en los primeros cinco meses de vida, entonces darle la tranquilidad al papá del, no es nada, ¿no? Son parletas de Epstein. Milia, hasta el cincuenta por ciento de los recién nacidos van a tener milia, y son pápulas blanca-amarillas que están en la nariz y en el labio superior en ocasiones, y son glándulas sebáceas voluminosas que están acompañadas incluso de seborrea en la cara y piel cabelluda, y esto se considera que es una estimulación de las hormonas de la madre, ¿no? Androgénicas, y van a desaparecer en semanas sin tratamiento, entonces también darles la tranquilidad a los papás que eso se va a quitar y no requiere tratamiento. Otro punto son las malformaciones capilares, que esto es como algo muy común que les asusta a los papás, y en esta parte si vemos malformaciones capilares en la frente que adoptan la forma de B, y hacia la punta, la raíz, o sea, se ve la punta hacia la raíz de la nariz, y ambos párpados superiores es lo más clásico, que le decimos beso de ángel, son frecuentes y tienden a desaparecer, incluso en muchas ocasiones, si no desaparecen, pues con el tono que va agarrando la piel, que son imperceptibles, son unas personas muy blancas cuando se enojan, se exponen al sol, se les llega a poner rojito, ¿no? Pero con el tiempo tienden a desaparecer de forma progresiva en los primeros tres años de vida, y aquí sí no se requiere tratamiento láser, ni se asocian como alguna otra anomalía extrauterina como tal. Hay una lesión similar, un poco más oscura, pero si se fijan, esta se extiende hasta el labio superior, o surco nasolabial, y esta sí va a remitir de forma más lenta, e incluso no se va a quitar de forma completa, esto ahí sí no podemos decir, no se preocupe, se va a quitar por completo, aquí hay que ser una conducta a tomar más expectante, y también se puede asociar mucho a la marformación que vemos en la nuca, o en la región occipital, que es también llamada, conocida como picotazo de cigüeña, ¿no? Es muy frecuente, su evolución también es variable, pero la verdad que aquí no hay ningún riesgo estético porque queda tapada por el pelo. Y ahí tenemos la imagen. Y finalmente, aquí, si se fijan, no respeta esta topografía que yo les mencioné sobre la frente, nariz, entonces esto abarca ya como tal la mejilla, entonces cuando vemos esta imagen desde pequeños, pues ahí sí comentarla a los papás, que es un nebo en vino de porto, una mancha en vino de porto, y ahí sí es importante una valoración, si hay alguna asociación neurológica, y ahí el tratamiento, pues sí, con láser colorante pulsado. Y finalmente, un clásico, también la alopecia occipital neonatal, que es un parche muy bien definido de alopecia en la zona occipital, que es un clásico que dicen que porque el bebé pasa mucho tiempo acostado, lo atribuyen precisamente a frotar la parte posterior de la cabeza sobre superficies como las camas, pero aquí es una caída fisiológica que se produce durante el sexto o séptimo mes de vida intrauterina, donde los pelos pasan precisamente de esa fase en que todos van juntos en el ciclo del pelo a pasar, a cada uno lleve su ciclo, esta fase de transición se puede retrasar en la zona occipital hasta el mes dos y cuatro, que es lo que vemos, ¿no? Lo que ven los papás, esta transición que los pelos entran en telógeno de nuevo, de la parte de adelante hacia atrás, y lo último que ven es la parte de atrás, ¿no? Y pues eso sería todo sobre los cuidados del recién nacido, no sé si tengan alguna duda, pues muchísimo gusto. Todo muy claro, doctora. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Este estaba en Newt, una disculpa, doctora de Benítez, manda un saludo. Tenemos varias preguntas que nos llegaron por otro medio, una de estas es, mi estimadísima Línora, ¿cuáles son las características en general de los productos desde su etiqueta para los productos del baño para el bebé, lo que usamos para el baño? ¿Cómo leer una etiqueta? Bueno, como tal, nosotros siempre buscamos precisamente que no tengan tensiactivos agresivos, como antes lo mencionabas, buscamos un pH que sea ideal para la piel, 5, 5.5, que contenga algunos, algunas sustancias que nos hidraten y que no vayan a barrer con ese manto ácido del bebé y esas son como las características para nosotros decir, bueno, le esté hidratando, no esté haciendo agresivo y que precisamente no tenga sulfatos en esta primera etapa de la vida. Perfecto, justamente, sí, como lo decías, por ejemplo, los productos de topialice de SBR no tienen esos sulfatos, ¿no? Por eso. Exactamente, sí, que incluso hice la mención, precisamente hablando de la plática, dijimos, hoy el protagonista va a ser topialice. Relacionándolos exactamente, ¿no? Nos han saludado a la doctora Maldonado desde Hidalgo, la doctora Lievana desde Querétaro, el doctor Barrera desde Tamaulipas, todos conectados aquí felicitándote. Muchas gracias. Cuando tú sugerirías un dermocosmético para bebé, ¿cuáles serían para ti la lista de requisitos, no producto de baño, sino producto de tratamiento, que recomendarías? Porque a veces no solamente es el producto ideal pediátrico diseñado para esto, pero también puedes recurrir a productos de adultos, pero en este caso, ¿qué habría que checar él o la doctora para decir a la mamá, sí, también puedes usar ese producto, aunque no sea el pediátrico específico, porque sabemos que a veces la economía no permite comprar tantos productos. Pues, en general, yo creo que de lo más utilizado en dermatología pediátrica son los emolientes, Manuel. O sea, como que nosotros, para todo, emoliente, porque precisamente quieres restablecer esa barrera titania, y entonces, ahí no nos gusta que te tengan tanto perfume, incluso hay como, ¿por qué quieres una crema que huele a bebé? Si tu bebé huele a bebé, es bebé, entonces huele delicioso, su olor es, bueno, todas las que somos mamás, el olor de tu bebé es lo máximo, ¿no? Entonces, muchas veces entre más fragancia tenga, pues tenemos más riesgo de dermatitis de contacto. La mayoría de los emolientes, pues sí, vienen con diferentes tipos de aceites, ¿no? Y precisamente buscan los que sean menos alergénicos o tengan menos riesgos de dermatitis de contacto. Y también, entre menos sustancias tenga una crema, mejor para nosotros. Entonces, yo creo que te diría clásico que dejamos cremas emolientes, precisamente de adultos, ¿por qué? Porque no huelen tanto, no tienen tantas, no tienen tantas sustancias que puedan generarle al bebé dermatitis de contacto. Las mamás clásicos, así de verdad, siempre me preguntan, doctora, pero ¿por qué me dejé una crema de adulto? ¿Se la puede poner el bebé? ¿No? Y yo prefiero mil veces esa crema de adulto que le pongas todas las líneas en el mercado del súper que hay de bebés, ¿no? Porque están llenas de perfume y ves las etiquetas y fragancia número seis, no sé qué, y ni siquiera te dicen o te desglosan todas las fragancias que traen, ¿no? Muy interesante, gracias. Y Nora, te felicitan, la doctora Gavirra Cendiz, la doctora Cavazos, justamente desde Monterrey, Texcócula, doctora Andrea, te dice y te pregunta si en caso de dermatitis del pañal, ¿se podría utilizar un producto como Cicabit de la línea de SBR o qué recomendarías tú? Claro, perfecto, sí, precisamente, ¿sabes qué? Obviamente hablamos el óxido de zinc, la pasta láser, pero es tan pastosa que tú la tocas y se adhiere a todo, la amo y la adoro, pero la verdad que para los papás sí es muy molesto que la tocas y estás embarrando todo a la cama y todo, incluso se adhiere tanto a la piel del bebé que cuando se hace popó, pues pasta láser y es muy difícil el manejo o el poderla retirar, entonces incluso les digo pasta sobre pasta, pero precisamente utilizamos estos tipos de marcas porque nos ayudan más en este punto y hay veces que no se puede y no las pueden comprar, incluso a combinarlas, cicabit con un poquito de pasta láser en cada cambio de pañal y nos va súper bien, pero sí, sí es muy bueno, sin ningún problema. Muy bien, una pregunta que nos llega justamente aquí por WhatsApp, ¿cuál ha sido para ti en los años que ya tienes desde que estudiaste la influencia del cambio de alimentación que sugieren pues los pediatras a pesar de la calidad de los alimentos que difícilmente se encuentran? Obviamente hay las leches maternas, pero la mamá es la primera responsable desde amamantar por su alimentación de pasar a su bebé alérgenas y ciertos productos que pueden causar esas famosas alergias cada día más. Entonces, ¿cómo relacionas nutrición y alergia y cómo lo atiendes como doctora en curación y en prevención? Todo un tema, Emanuel, y claro, lo vemos a diario y la verdad que te digo, me llegan muchísimos niños que ven dermatitis atópica e inmediatamente lo dicen la leche, ¿no? Y le restringen sin ningún reto, sin nada, el lácteo que podemos después al reintroducirlo generar alguna alergia o algo peor. Entonces, ahí hay como datos. La probabilidad que sea una alergia va del 3 al 30 por ciento. ¿Y quiénes tienen mayor riesgo? Niños que tienen una dermatitis atópica muy severa, ¿no? Desde ahí. Niños que yo ya le di una terapia convencional y me recaen, y me recaen, y me recaen, entonces ya lo empiezo a sospechar. O que ya tiene otras manifestaciones, neumonías de repetición, distensión abdominal, alteraciones de, este, diarreas con estreñimiento, el niño tiene una panzota, sangre oculta en eso, o sea, hay sangre, ya empiezan a haber otros datos clínicos que empiezo a sospecharlo, pero de primera instancia, llega con dermatitis atópica, no tiene riesgos de alergias, los papás no está severo, los papás no tienen ningún antecedente de asma, rinitis alérgica, a nadie, le doy tratamiento. Y si solamente, si me empieza a recaer, está muy extenso, hay otra manifestación, o está muy severo, ya valoraría como tal un reto, porque no podemos en esta primera etapa hacer un estudio, porque casi todos van a salir sensibles. Entonces, hacemos retos, le quitamos por completo, le dice a la mamá, lo vamos a hacer bien, quince días, y tomamos decisiones. Pues tienes felicidades por parte de la doctora Maldonado, que saludamos, dice, como doctora y mamá, y como médico, súper agradecida. Qué chula, muchas gracias. Y nos dice justamente, en mi recién nacida, con dermatitis, que se produce con el sudor, por ejemplo, en su cabecita, tenía la duda de si poder usar toquialice o sensifine para recuperar y regenerar su piel en su occipital, ¿no? Como tal, los niños siempre van a sudar mucho, precisamente porque sus glándulas todavía no están bien desarrolladas, el sistema no está bien desarrollado, entonces los niños siempre les suda la cabeza cuando están amamantando. Entonces, ahí, si el bebé no tiene otra cosa, por supuesto que ponerle crema hidratante nos ayuda a restablecer la barrera cutánea y pueden usar toquialice sin ningún problema, ideal. Súper, muchísimas gracias. Nos saludan y dicen desde Nayarit, otros conectados, así que desde Mérida hasta Tamaulipas, Nayarit, estamos, somos un curso de geografía esta noche. Bien, dos preguntas más, te haría la penúltima, que nos llegó también por redes, justamente respecto a uno de los productos que mencionaste, el BOM Protect, ¿a partir de qué edad tú recomiendas el uso del BOM Protect de SBR, en ese caso? A partir de, en ese seis meses ya podrían utilizarlo. Súper, muchísimas gracias. El laboratorio hasta ha hecho pruebas desde los tres meses, pero la palabra de la doctora es la que, es la que rige, ¿no? Porque las pruebas son las que nos permiten. Bueno, como tal en el laboratorio, pero como en estudios, en general, sí nos han recomendado que no hay estudios en bebés, digo, la mayoría son, la verdad, que óxido de sin, óxido de titanio y sabemos que no son tóxicos para los bebés, pero, pues en general, como regla, que no hay estudios en niños menores de seis meses, por eso la recomendación, menores de seis meses, barrera física y no exponerlos como tal al sol, y mayores de seis meses, pues ya empezar a usar protector solar. Muchísimas gracias. Última pregunta. La característica étnica nuestra en México, donde tenemos fototipos de uno a seis, donde tenemos desde pieles muy sensibles a pieles, este, muy gruesas, componente de piel grasa, piel mixta, ¿cómo ves eso desde los bebés y cómo lo atiendes en esa tipología? Porque seguramente desde la bella Mérida, entre calor, tipo de piel, tienes que modular tu prescripción y tus consejos a las mamás. Bueno, en general, cuando son bebés, sí tratamos, la verdad, aquí en Mérida, de utilizar, incluso ha cambiado, ¿no? Más los baume, que están más ligeritos, a la crema, que sí la siento pastoso y sí trato de dejarles como emolientes. Y también en las cremas ya de adultos o adolescentes, definitivamente, a veces me voy más por los serums, porque ni yo soporto ponerme luego cremas aquí en Mérida, o sea, está el protector, así lo más ligerito, suavecito que pueda, porque si uno suda, muchísimo. Pues muchísimas gracias, este, con eso estamos concluyendo, la gente nos está agradeciendo y felicitando mucho por tu capacidad de resumir a, de forma ejemplar, mostrarnos, nos dice la doctora Ayuso, que saludamos, hola, Margarita. Hola. Es hacer fácil de entender un tema bastante complicado de pH, de barrera y de unión dermoepidérmica y de una piel que desde un ser que es el más rápido, crece en su primera etapa, así que muchísimas gracias por ilustrarnos, las doctoras y los doctores te felicitan y agradecen muchísimo, desde muchos rincones, DRA, Dinoraderma, es muy fácil, Dino, Dinoraderma, DRA, le agradecemos muchísimo, es su Instagram, búsquenla, síguenla, siempre tiene buenos tips y buenas cosas que le pueden servir para sus pacientes de Nayarit, de Tamaulipas, de Querétaro, de Hidalgo, o de Monterrey, o de Texcoco. Así que agradecemos muchísimo a todos los y los que se han conectado, nos vemos semana que entra, no te me vayas, Dinora, estaremos semana que entra con pues dos pláticas muy interesantes, tendremos una plática a las nueve de la mañana, desde el día seis de julio, con el doctor Suárez, para péptidos y aceite de camelinas, activa la patente más potente, es una plática que les van a encantar, es la mañana porque está desde una locación remota de Europa para conectarnos y tendremos un tema que les va a fascinar muy nuevo dentro de Grupo Bernia, la aromaterapia, cómo buscarle los beneficios de aromaterapia del lado científico para su biodisponibilidad, tendremos una experta, profesora en aromaterapia científica, no doctora, es de origen psicóloga y les va a encantar muchísimo, eso será el día siete, el día siete de julio, así que estaremos desde España, el día seis, desde los péptidos y el aceite de camelina, una plática que no te puedes perder, o ver, obviamente en replay, en su repetición, y tenemos la aromaterapia científica con la licenciada en psicología, con Pranarom, la marca belga, eso será horario de México el día siete a las ocho de la noche, ves Dino, somos muy variados, como siempre en ese programa y programa ecuménico, te agradecemos muchísimo, nos vemos en Noverne Oficial siempre, ya casi cuatro mil setecientos suscriptores médicos latinoamericanos que les gusta una plataforma incluyente en español de temas que incumben con tu práctica y con tus pacientes, aunque no te toquen, pues como mamá, hoy te interesa a ti, doctora, de primera instancia, así que muchísimas gracias, nos vemos canal de YouTube, canal de Online Virtual Education, siempre presente para ti, y sobre todo, tu asesor comercial de Online Virtual Education, que es de Overnia, Grupo Overnia, nuestros distribuidos autorizados, saludos a Galenum hasta Mérida, y a todos los demás en las zonas que les tocan, muchísimas gracias. Dino, ¿una frase de conclusión? Pues, como tal, creo que crema emoliente para los bebés desde chiquitos. Nos quedó muy claro, a embararnos desde chiquitos. Embarrarnos desde crema, así es. Y después las mamás piden la emoliente, antiestrías, toda la, toda la vida nos embarramos, Dinora. Exactamente, antiestrías, antiarrugas. El lema de las dermas, embarrémosnos felizmente todos. Muchísimas gracias, saludos en casa, nos vemos muy pronto, muchísimas gracias, que descansen todos. Chao, chao, Dinora, bye bye. Bye.